Hola, hola, hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada Jugando Minecraft, mi gente querida del Minecraft, pues bueno, otro capítulo en el cual ya vieron en el título y la miniatura de este video Y el cual puede ser un capítulo muy rápido, como encontrar la plantilla de mejora de inframundita y como duplicarla Solamente quiero dedicarle un capítulo que sea pequeño a... ¿Dices que le tocó la espada? Este que me la quedé viendo, me desconcentró, quiero dedicarle un capítulo a esto, como a la zona de la plantilla, pues Vamos a abrir por aquí, y es que ¿Dónde te encuentras, Luch? Me encuentro en una bastión, mi gente, me encuentro en una bastión La cual, eh... tiene cofres, tiene cofres y en los cofres es el lugar donde podemos nosotros encontrar esto que tengo en el inventario Que se llama plantilla de herrería mejora de inframundita ¿Cómo es lo de las bastiones? ¿Dónde están las bastiones? Bueno, pues te lo conté en el capítulo anterior, así que esta es una serie Y ya que estamos aquí, solamente para recalcar, eh... la plantilla de inframundita se encuentra en las bastiones Eh... lo cual, dentro de estos cofres que hay dentro de las bastiones, hay un 10% de encontrarla Y en las salas del tesoro, como le llaman, que son estos lugares Cuidamos a eliminar enemigos a larga distancia Estos lugares que tienen salas en la parte del centro de la bastión Pues bueno, ahí, eh... es donde está el 100% de encontrar... Uh, que bien, perros El 100% tenemos de encontrar, eh... Estas... en esta sala de aquí, bueno, esta sala, en la parte del medio Aquí, era otra enderpearl Aquí, va a haber un cofre, va a haber un lugar donde hay más cofres Bueno, pues ahí es el lugar indicado para encontrar tu plantilla de inframundita Así que ya que estamos saliendo de la bastión Ya que encontramos nuestra plantilla de inframundita Vamos a necesitar, eh... bastantes Porque... todo va a depender del... del equipo que quieras mejorar Es una plantilla por casco, una por coraza, por pantalones, por botas Una por... espada, una por pico, una por hacha, una por pala Una por cada objeto que queramos mejorar con inframundita, con netherite Así que... bueno, eh... comenzamos con este capítulo Aquí es donde se encuentran Vámonos para el overworld porque ya la tenemos Y ahora te voy a enseñar cómo duplicarla Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí rápidamente Ya que la tenemos, nos vamos del nether Nos vemos nether en un próximo capítulo Porque todavía falta Falta lo de la fortaleza del nether Interesante lo de esta serie Regresamos a lo que es el overworld Y vamos a una zona que preparé de aquel ladito Perfecto, ya nos encontramos aquí Y acabo de vaciar cosas que traje, obviamente, de la bastión Y aquí tenemos en el centro la mejora de inframundita Luis, entonces Tú dices que necesitamos, para mejorar cada pieza de aquí, uno, ¿no? Así es, sí Así es, necesitamos uno de mejora de inframundita Hay que raidiar varias bastiones para tener varias plantillas La verdad es que no ¿Cómo duplicarlas? Es más que nada en lo que nos vamos a enfocar en este video Vamos a duplicarlas ¿Qué necesitamos? Pues una mesa de crafteo Vamos a tener nuestra mesa de crafteo La ponemos En la mesa de crafteo Vamos a ocupar nosotros diamante y infiedra Importante lo de la infiedra ¿Cómo se duplica esto? De esta manera Vamos a, por ejemplo, al diamante Vamos a tener los diamantes en bruto No en bloques Pero los tienes en bloques porque administras más el espacio Y ya que pones uno de mejora de inframundita en medio Si mal no recuerdo Se pone aquí el de infiedra aquí Y hay que poner diamante alrededor Ajá, ese es el crafteo Uno de mejora de inframundita La plantilla Uno de infiedra Y diamantuco alrededor ¿Si era así? ¿Si, no? Ah, al revés La infiedra en medio La infiedra en medio Disculpen, disculpen Ya tenemos dos Ahora estas dos ¿Los vamos a volver a multiplicar? Pues sí Solamente hay que tener diamante Vamos a poner arriba la plantilla Dos de infiedra Y uno Ahí tenemos dos Y dos por dos Serían dos Y dos Cuatro ¿Vale? Así es Cada que queramos multiplicarla Es de esta manera Es una mecánica que hay en Minecraft Y bueno, esto funciona con esta plantilla Y al parecer Creo, si mal no recuerdo Con las plantillas normales ¿Pero de qué se tratan las plantillas normales? Bueno, mejor Mejor vamos a dejarlo para otro capítulo Estas son otras plantillas ¿Para qué es esto? Paso a paso Paso a paso Esto es más adelante Para poder decorar tu armadura Por el momento Vamos a hacerla de nether Y que es lo que nos importa Y es lo que nos va a hacer más fuerte Pero sí, gente Es de esta manera Por lo menos Si tú quieres Hacer una armadura completa Es uno Dos Tres Cuatro Herramientas completas Cinco Seis Siete Ocho Son un total de ocho ¿Es caro por el diamante? Sí Porque la verdad lleva nueve diamantes Pero bueno Es parte del juego ¿No? Poder agarrar recursos Tener minas Hacer esto Lo otro Es parte de lo que se entretiene Este juego Si quieres avanzar De una manera Paso No es paso lento Paso firme Seguro Sí, un poco lento Podríamos decirlo Porque vamos aprendiendo Ya después esto lo harás Más rápido ¿Vale? Así que bueno, gente Pues esta es la La parte de Cómo duplicar Vamos a duplicar Algunas Bueno, ahí se duplicó En automático ¿Vale? Eso no sirve este Solo le di shift O No sé Como será En teclado Digo En control Pero es una manera De poder Duplicar Esto Ya tenemos 15 Esta mesa De acá al lado Pues nos sirve Para poder ¿Cómo se llama? Craftear Más rápido Acordándonos de los crafteos Solo quiero recordar Que antes En Minecraft Si se les hace complicado esto Libro de recetas Donde te dan los crafteos De todo Déjame decirte Que cuando yo empecé a jugar No había nada No había información La gente tenía que explorar Aquí Poner cosas A ver si crafteaba algo Y buscar en foros De internet Y así fue como yo comencé Este canal Hace como más de 10 años Yo creo Pero bueno Una historia Pequeña historia Que les quería contar Gente Yo le mando un fuerte saludo A los miembros del canal Que ahora mismo Los estamos viendo en pantalla Muchísimas gracias Por colaborar En el canal Muchísimas gracias Si te quedaste hasta El final de este video Y quiero invitarte A nuestro servidor De Minecraft Java Y Minecraft Bedrock Puedes entrar en Bedrock Tenemos modalidades Juegos del hambre Y cosas más Para que vengas a jugar Así que Todos los que quieran Un saludo En el próximo video De jugando Minecraft Decir abajo En los comentarios Luis Quiero un saludo En el próximo video Si no pones eso No te saludare Así que nos vemos Cuídense mucho Yo soy Luis Adiós Adiós ¡Suscríbete!